Estas imágenes mostraron el violento actuar de unos delincuentes en surco a mediados de junio. Asaltaron a mano armada a una pareja cuando paseaba a su mascota. En aquel entonces el perro mordió a uno de los sujetos, ambos totalmente armados, se dieron a la fuga. La división de investigación de robos de la DIRINCRI estaba en la mira de este auto negro que aparentemente fungía de taxi colectivo. Y así tras un trabajo de inteligencia logró capturar a los sujetos. En el vehículo, ¿qué encontramos? Una escopeta, placas de rodaje, diversos gorros, drogas, celulares, es decir, todas las especies que utilizan las bandas criminales para cometer sus actos criminales. Fueron identificados por la policía como Cristian Castillo Neira, de 28 años, alias Narizón, quien ya contaba con antecedentes y que en el 2016 estuvo en el penal de Lurigancho. Luis Ocaña Castillo, quien habría sido mordido por el perro a sus 19 años, es más conocido bajo el alias de Vox. Estas personas se encontraron acompañadas de su can. Este can ha logrado morder a uno de los delincuentes. En las diligencias estamos viendo que sería el conocido como Vox, ya ha intervenido, quien también ya ha confesado haber participado y que le mordió al perro. Pero los agentes de la División de Investigación de Robos de la DERINCRI no solamente desbarataron una organización criminal, sino también lograron capturar a un peligroso sujeto involucrado en el feminicidio. En julio del 2019 se reportó el asesinato de Ruth Lisbeth Puerta Solís, una joven madre que fue acribillada a balazos. En ese entonces se habló de que el presunto autor sería el padre de su hija. Después se supo que habían más involucrados. Uno de ellos sería este sujeto que hoy es intervenido junto a esta organización. Encontramos a un tercer sujeto, a otro sujeto también integrante de esta banda, que simuló tener otra identidad. Su nombre verdadero, Jorge Matías González Farfán, de 20 años de edad, que se encuentra requisitoriado por el delito de feminicidio. El crimen remeció a la opinión pública por la frialdad con la que fue asesinada la joven madre, que dejó en la orfandad a una pequeña bebé. Lo que está refiriendo el intervenido es de que acompañó al ex conviviente. No podemos descartar que efectivamente este sea el que ha hecho los disparos y ya está en instancia judicial. Una banda organizada que generaba zozobra bajo la modalidad del raqueteo en surco y que tenía en sus filas a un sanguinario. Peligrosos sujetos que hoy están bajo fuertes medidas de seguridad en la sede principal de la DIRINCRI. Y en San Martín.